Este miércoles decíamos que, después de que se confirmara que Isabel Pantoja iba a ser concursante de supervivientes y que se hubiese volcado con su campaña para hacer a su hijo Kiko Rivera ganador de GH Duo, sería bastante amargo que la tonadillera no entrara en la casa para apoyar a su pequeño del alma. Algo que finalmente no ha pasado. Y es que la cantante no ha defraudado y este jueves ha sorprendido a Rivera, que no daba crédito a lo que estaba viendo. En un momento de lo más emotivo, la Pantoja no paró de abrazar a su hijo mientras éste le enseñaba la casa. ¿Cuánto te quiero, vida mía? Eres real, eres transparente, la decía Isabel Pantoja confirmó, durante una visita sorpresa a la casa de Guadalajara. Arroba Hater, 11 de abril de 2019. 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 Arroba Hater, 11 de abril de 2019.